¡Volvió a ganar el Leganés en Butarque, esta vez frente al Tudelano y conseguía así la segunda victoria consecutiva después del triunfo fuera de casa en el colisón ante el Getafe B! Estas dos victorias han posicionado al club deportivo Leganés al frente del grupo 2 de segunda división B, empatado a puntos con el sextao y tres puntos le alejan de la quinta plaza que estaría fuera de los puestos de playoff de ascenso. Por delante cuatro finales le quedan al Leganés a intentar clasificarse para los playoff y por supuesto también luchar por el primer puesto. Víctor Marín, muy buenas tardes, un Leganés que vence al Tudelano por tres goles a cero y de una forma contundente. Así es, qué tal, buenas tardes, vaya cuatro próximas jornadas nos esperan, pero bueno centrémonos primero en el partido en el que vivimos en la mañana del domingo con un Leganés que salió a por todas desde el primer minuto. Ya hemos visto un par de ocasiones de Eraso y de Álvaro García, en esta ocasión iba a ser el Tudelano el que lo probase desde lejos, pero sobre todo muchísimos acercamientos del equipo de Asiel Garitano, muchísimos corners también en esa primera parte. En esta ocasión era Martín Mantovani el que lo probaba y otra vez fíjate aquí Dani, qué jugada del Leganés, qué brincar los Martínez ahí. Y acabaría pitando el colegiado falta en ese remate, pero un Leganés que lo tenía muy claro. En los primeros minutos se predominaban los centros al área, balones por alto y bueno, pues remates que intentaban buscar la portería rival. Fue así hasta que llegó la jugada que van a ver a continuación. Llega Álvaro García al balcón del área grande para con la zurda y un disparo raso marcar ese gol que provocaba la alegría de toda la afición que había acudido a Butalco una mañana de sol, de esas que hacen afición y aquí vemos como la plantilla lo celebraba al completo. Ese gol importante que dio muchísima confianza al Leganés para afrontar el resto de la primera parte porque desde este gol, volvamos a ver las imágenes. Qué bien lo hace Álvaro García, cómo amaga y luego justo después la pega no puede llegar el portero visitante y cómo lo celebraba también, como tú has dicho, con Carlos Martínez el primero y con todos sus compañeros. Lo que decía, últimos 15 minutos de la primera mitad que el Leganés va a empezar a asediar la portería rival con ocasiones, con acercamientos y bueno. Y aquí el segundo, fíjate qué jugada, cómo la pone Martín Mantovani, ese cambio de juego de primeras. Carlos Martínez, pum, y el guaje no falla, el guaje no falla. Estas son las jugadas que habrá practicado en el entrenamiento para que salgan así, la verdad es que es de manual este gol, cambio de banda, centro del primer toque y remate de Carlos Álvarez. Además, un remate que era complicado, ¿eh? Aquí se te escapa del embate. No, 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 bien, 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 lo hemos pillado, lo hemos pillado, lo hemos pillado. La celebración habitual ya de Carlos Álvarez que también tenía al principio de esa celebración dedicatoria a su padre. Volvemos a ver las imágenes, el centro de Carlos Martínez remate solito, la verdad. Sí, estaba solo, pero era complicado porque ese balón iba alto y había que rematarlo ahí, de esos balones que se te pueden... Y yo creo que también la defensa no se esperaba que Carlos Martínez sacara el centro de primera, ¿no? Sí, 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 es verdad. Más jugadas de ataque en esta primera parte del Leganés, como bien has dicho, en los últimos 15-20 minutos de esta primera parte, pues ha seguido y dominó el área del Tudelano y 2-0. Y por supuesto, aplausos para toda la plantilla blanca y azul porque el Leganés realizó una primera parte, pues casi, casi perfecta. Y la segunda partida no se iba a quedar atrás porque el Leganés se iba a dominar desde el principio de fin del partido. Sí, es verdad que en los últimos minutos del partido, bueno, pues ya se dejaba un poco llevar, viendo que el resultado no iba a cambiar, que los tres puntos iban a quedar en casa. Pero el Leganés, al principio de la segunda partida, iba a buscar el tercero y definitivo, tanto que diera, bueno, por la tranquilidad absoluta que se intentaba el encuentro. Y al final llegaría con la entrada de Velasco, pero hasta entonces el Leganés lo va a intentar, como pueden ver en las imágenes, con jugadas por banda, centros, córners. La verdad que a balón parado también el Leganés genera peligro. Y aquí hemos, esta jugada que está perfectamente estallada, ¿no? A punto está ahí de conectar el cabezazo Sergio Postigo, que jugó, por cierto, en el lateral diestro. Y mientras tanto el equipo visitante, con disparos lejanos, no creó muchas más ocasiones. Y los de Axel Galitano pudieron marcar varios goles. Lo cierto es que no terminaban de concretar. Y aquí era Fer Ruiz el que provocaba el córner. Un Fer Ruiz que también estuvo en banda derecha, lleva dos partidos consecutivos jugando. Y era el primer cambio. Se retiraba Fer Ruiz y entraba Velasco, que nada, a los tres minutos iba a marcar el gol. Pero antes, no te pierdas esta jugada, porque fíjate como la controla Carlos Martínez. Le gatea uno, cariño, y a punto está ese balón de acabada. Qué pena que no terminase con una asistencia atrás, ¿no? Aquí vamos a ver, falta también. Este es el gol. Despeje de puños. Y qué bien la conecta ahí. Qué oportuno ahí Velasco para marcar y dedicar solo a sus familiares y amigos que habían ido a verle. Y también qué oportuno, ¿no? Porque justo salir, a los tres minutos conseguir marcar el gol. La verdad es que nos enhorabuena también al futbolista y a todo el fútbol deportivo leganés. Y también sobre las radas aquí, ¿no? Cómo lo celebraban ya el tercero. Y era muy importante, pues sobre todo, ganar y ganar de esta manera, convenciendo, ¿verdad? Sí, sobre todo porque jornadas atrás había habido un pequeño bache con cuatro partidos en los que no se había logrado ganar. Había ciertas dudas y, bueno, pues después de la victoria en el Coliseum y esta ante el Tudelano, pues sí pagan esas dudas que podía haber. Acerca del equipo que ahora mismo, bueno, pues termina la jornada líder a falta de cuatro partidos para terminar la liga. Y aquí vemos un momento también muy emotivo, ovación cerrada de todo este debutarque a Carlos Martínez, que dejaba paso a Belsuárez los últimos 10-15 minutos de partido, donde también el canal hizo un buen encuentro, ¿no? Aquí yo creo que esta va a ser la ocasión más clara del Tudelano y tampoco es un remate. Ese centro que se paseaba por el área, al final atrapaba Cepo Piña. Y qué buena jugada también, qué pase de raso ahí postico que se incorporaba al ataque de atrás. Y fíjate que hablamos de Abel, que va a rematar y a punto está de llegar el cuarto en el electrónico debutarque. Y último cambio, otro que se marcó un partidazo en el centro del campo, que a veces no lo destacamos porque es un jugador que no marca goles, pero se marcó un auténtico partidazo. A lo mejor no es tan vistoso, pero que es fundamental para que este equipo esté donde está, ¿no? Y entraba Fran Moreno, que tendría sus minutos y sus ocasiones también al final del partido para haber podido ampliar renta. Esta es una de ellas. Fíjate aquí, qué pena que no conecte a Carlos Álvarez. El balón le va a quedar a Álvaro García, que se diría para Fran Moreno. El balón se va alto, pero un Leganés que, en haberlo necesitado, yo creo que casi hubiera podido ampliar la renta más aún todavía. Últimos minutos, Dani, nos bajamos abajo, a verlo bien la celebración. Y final del partido, final del partido, alegría. Aquí hablaban los dos entrenadores de ambos equipos, hablando acerca del encuentro y felicitándose. Y el Leganés que piensa ya en su próximo rival, Las Palmas Atlético, tercero, una victoria será vital para seguir luchando por los primeros puestos. Las Palmas Atlético, tercero, una victoria será vital para seguir luchando por los primeros puestos. Las Palmas Atlético, tercero, una victoria será vital para seguir luchando por los primeros puestos. Las Palmas Atlético, tercero, una victoria será vital para seguir luchando por los primeros puestos. Las Palmas Atlético, tercero, 비ce 0,716, tercero, un ohiódico para seguir luchando el 1994. ¡Gracias! 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 Lo más importante es lo nuestro, que es lo único que podemos controlar, ¿no? Centrarnos en nosotros y sí que es verdad que hemos jugado al principio igual nos hemos estado un poquito Pero luego el partido ha sido muy bueno, ¿no? Todas las situaciones, hemos estado mejor, más agresivos, más rápidos, queridos Cuando está así, al final las cosas aparecen y luego hemos tenido acierto que es lo más importante en el fútbol, ¿no? En las primeras situaciones hemos hecho gol Con muy buenos goles, además, segunda parte, pues, lo que me digo, ¿no? Me preocupa seguir insistiendo a buscar el 3-0, a partir de ahí, ya con el cansancio, el calor, todo No lo voy a dejar pasar porque todo el tiempo al final, ya con el estil ya en alguna situación no nos lo hace Pero el partido ha sido muy incompleto por parte nuestra Nada más importante que es aquello de que todo cambie para que todo vuelva a otra vez a ser igual Porque hay muchas carrandolas en el Leganés desde el otro día del Getafe, en la alineación, digo Y de repente el equipo ha vuelto a recuperar esa sorprendente que tenía antes de que empezara un poco esa marcha negativa Bueno, nosotros la idea del estilo lo tenemos que es lo más importante A partir de ahí, pues, es ir viendo o cambiar jugadores, pues, para ir dando oportunidades también Porque, lo de decir, no vale solo con decir que cuentas con ellos, luego hay que ponerlos Decidir y hacer un cambio en el Getafe, ahora dirís que, bueno, ver los partidos Por donde pueden ir, donde podemos incluir temas de los rivales Y a partir de ahí, pues, bueno, competir, pues, los jugadores están convencidos que es lo más importante A partir de ahí, vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar Y ahora tienes un play-off Otro partido que tienes casi un play-off Bueno, lo dije, no, era ver hasta dónde estamos Ya creo que son 62 puntos Estaban realmente bien para afrontar el último mes Bueno, tenemos que aspirar a todo, pero pensando en el siguiente partido Que volverá a ser, pues, pues, otra final, ¿no? Las Palmas, nos queda Toledo, Ludo Atleti, Salimena Pero para todos los rivales, cada uno de los partidos va a ser muy complicado para nosotros también Bueno, afrontaremos con la mayor humildad, pero... Con esa ambición que nos ha caracterizado este año ¿Qué se ha cambiado, viste, para recuperar los reveladores? Un poco seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Intentar corregir cosas que no estábamos haciendo bien La idea del juego del estilo es de la persona Absolutamente lo mismo El que empezamos la temporada y vamos a acabar Porque, bueno, hay estados de forma, estados de ánimo de la gente Y eso, pues, puede cambiar, pero, poca cosa, nosotros seguimos... Pues yo, el cuerpo técnico, todos seguimos trabajando Y haciendo exactamente lo mismo que el primer día Los jugadores que están un poco anímicamente tocados Como Álvaro Amarcía o Carlos Valverez ¿Sabes que estos dos partidos los han recuperado? ¿Ha sido cosa tuya? ¿Cosa de ellos? ¿Cosa del grupo? Tocado, ¿no? Yo, Álvaro, siempre es un chico que es un hermoso en todo Que puede salir mejor, digas que no sea lo peor Pero es un jugador importante para nosotros Y Carlos no tiene ninguna pertinencia Tiene algún problema físico Tenemos que ir cuidando un poco Tiene las tarjetas también Pero él lleva una temporada sensacional de este en principio Como ahora, ¿no? No sé que aquí se le ha identificado Tiene las tarjetas también Pero él el esfuerzo lo ha tenido desde el principio Y ahora, bueno, está un poquito Más afectado de cada gol Que con delantero es importante, ¿no? Lo que es importante es el trabajo Y la mentalidad que tiene Y ahí siempre ha sido muy bueno Yo quiero pedir una valoración sobre Un punto que se pueda... Que lo estábamos comentando aquí hace un rato Aquí yo leo que de repente las palmas atleti Quede como libre Y luego no juegue la promoción O no consiga subir las palmas Yo te voy a decir Como entrenador de Leganese Que hagas una valoración de esto Porque claro, es un caos Que puede terminar afectando a Leganese En caso de que quede al segundo, ¿no? No, claro, pues si ellos juegan O están entre los cuatro primeros En el que yo lo van a pagar Porque el segundo Eso acaba muy tarde Sí, pero digo Imagínate que las palmas atletico Termina de 10 Y cuando consiga atender Beneficio a otro equipo Eso no habría que solucionarlo de alguna manera O sea, eso habrá ya Esca de las pensantes por ahí Y la Federación Me imagino que lo tendrán Porque eso puede ocurrir, ¿no? En las palmas Una cinta primera Y ellos En las palmas atletico Deportivamente Ganen la Liga Y puedan ganar esa primera De la sanatoria Y son No sé No sé No sé cómo Funcionar eso Será una cosa rara Pero Bastante tenemos Nuestros confesores En los nuestros Pero son más que Así es Pero es un poquito más de tu delano Porque sí que es cierto Que teniendo en cuenta Que desde que llegó Mandiola El equipo Había ido hasta arriba Con una escuma O aquí estás Bueno Ellos Han hecho una segunda vuelta Están haciendo una segunda vuelta Sensacional Llevamos los mismos puntos que nosotros Con el sexto Si a ellos Claro Hace Cuando entraron Manicini Hace tres meses Van a conseguir La cantidad de puntos Seguramente ellos Han estado jugando A límite a límite Y es un equipo Muy competitivo Con unos jugadores Muy buenos hechos Para estar peleando Con los mejores Semana pasada Con esa victoria Con el protagonista Seguramente Consiguieron ya La permanencia Esa diferencia De intensidad De un equipo Que se juega todo Que somos nosotros Para ellos Que ya Venga La permanencia Pues Se suele notar En el campo Y sobre todo Si nosotros Nos ponemos por delante Y dejamos un partido Como lo decimos Pero Este es un equipo Muy bien trabajado Con buenos jugadores Y seguro Que la temporada Que viene Como esta Y vamos a estirar Al máximo Así Llegamos toda la temporada Arrastrando el lastre Del campo Del césped Parece que poquito a poco Para este final de temporada Va a estar Sí Lo vamos viendo mejor Todo Tanto tiempo de estar aquí Lo vas viendo mejor El invierno Suele costar más Y el campo no está bien Ahora en cuanto sale el sol Pues el campo Pues como todos Se va recuperando Y es importante para nosotros ¿Eh? Final de temporada Pues Cuanto mejor esté el campo Mejor Es el viñano Y el manguerio Te convenió ¿Vas a apostar por el final? No lo sé A lo mismo Pero Lo que ha demostrado Es que tiene experiencia Que Tengo un tranquilo En las situaciones No tenemos que pensar O Tengo que pensar Pero Los dos porteros En muy buena temporada Con Dani Ya saludo Lo que nos ha dado En 35 jornadas O 33 jornadas Había que tener a equipo Competir A partir de ahí Pues Lo mismo tenemos Decido que Que porteros Y seguramente Pues Si no le pasa nada Que habrá ya la temporada Que es la jornada Eso ¿Vas a partir de Nuestras jornadas esta tarde? ¿O? Pues No Me da igual Porque Cuando ganas tú Por qué cosa que pase En ese último partido Que queda Que es el Huesca Sextao Lo vamos a hacer bueno Pase lo que pase Siempre quedan unas cosas positivas Si empatan Porque empatan Si gana el Huesca Porque gana el Huesca Entonces seremos líder Y si gana el Sextao Pues diremos Que ya Le hemos sacado al Huesca Más juntos Y estamos ahí Entonces Lo más importante Es lo que ha pasado Aquí A partir de ahí Todo lo que pasa a la tarde Lo vamos a hacer bueno Y prefere ¿En el encuentro de Canarias ¿Cómo ve ese partido? ¿La final? ¿La final? ¿La final? Porque es el siguiente Y cuando acabe El de las Palmas Será la final De la final El siguiente Que es Toledo Luego será Salín Llena Y luego será Vido Así lo tenemos que afrontar El más importante Pues el de las Palmas Porque es el siguiente Pero cuando allí Acabéis a las 2 del mediodía Pues ya estaremos Con la cabeza Pensando en el siguiente partido Ahora Desde hoy Hasta el domingo Que es exclusivamente Las Palmas Veremos Preparar un partido Y a ver si Seguro que vamos a tener Que jugar un partido Otra vez Muy muy completo Para tener opciones Por el rival Por el campo Por el viaje Por todo Es difícil sacar algo allí De las Palmas ¿Prefieres llegar a las Palmas Como líder? Sí Cuanto mejor vayamos Mejor Pero bueno Esto ya Seguramente Se decida la última jornada Aquí con el Athletic Entonces Intentar sumar Lo que podamos Y que no hayas Un enfrentamiento Muy directos ¿No? Por lo menos con otros equipos Bueno Vamos a ver Como se nos da ¿No? ¿No? Estás bien derrotado Bueno Estás más bien derrotado Sí Sí Han sido superiores Han Ha entrado en un partido Mucho más Puesto que nosotros Estás bien Y yo creo que Nos saca la intensidad Eh Ha sido No Si había una superioridad Por parte de ellos Las llegadas Cornes Paltas Yo creo que estaban 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 Aquí que se jugaban Más que los hombres Cuando No es así Se han visto Como cosas Bueno La realidad es que Se han hecho La posibilidad Se ha traducido en goles Se ha traducido en goles Y ya está la diferencia ¿No? Pues Yo creo que hemos sido Ha habido mucha diferencia entre la ganancia cultural Ha podido tener que ver esos O sea Cambios de última hora Que has tenido Un poco que improvisar Bueno Todo La verdad es que hemos tenido Unos cambios de última hora Ya se han lesionado Dos jugadores En el En el Entramiento Otro venía de Durso La gente Ha resultado También está lesionado Y De los dos De hecho que teníamos Nos podíamos dar A los dos Creo que De prosperar Como hemos podido Ha sido Un Un parcheo Para ti te cuenta Por eso no Las excusas no van por ahí La excusa es que Ha sido Mucho mejor De nosotros Cuando no ha habido Que serlo Y al final Nos han dejado llevar Pero bueno Sin paliativos Bueno Mejor valoración Dijalista Un partido menos Un partido más cerca De la permanencia Bueno Pero Por eso no podemos jugar este partido Y Aquí no hay Permanencia O la fase de ascenso Nosotros teníamos el objetivo Hacer un partido muy bueno Si puntuábamos O que incluso Hablábamos Mucho mejor Pero nosotros no podemos hacer Nuestro partido bueno Como decimos A la edición Se nos hablaba Lo tuyo bien No hemos sido capaces Y tampoco Porque Tampoco nos han dejado Pero Mucho Porque nosotros No hemos estado Yo creo que el hecho De haber ganado el otro día Y dar un paso De haber ganado el otro día De haber ganado el otro día Pero la gente ha hecho un plazo Que luego no hemos salido a arrancar Bueno Es todo Con él De ¿Por qué? ¿No? No sé exactamente Por cierto Pero no hemos estado Nuestra vez Luego el tipo que vivo De tu edad Hemos echado un partido malo Pero la intensidad De los partidos Ha sido muy superior A la que hemos tenido Sí